Para millonarios, si Dios quiera que todo nos salga bien el domingo y ganemos este punto que lo meditan. No, solamente cambia de nombre. Creo que nosotros ahí tenemos a Alejandro García, que también ha jugado, Iván. O sea que no, solamente cambia Mateo por otro y ya, el mismo funcionamiento no va a cambiar nada. Sí, sí, después de los 10 minutos de Pereira, donde nos dominó esos 10 minutos, después el equipo se mostró jerarquía y ahí cuando cogió el balón, no se lo dio al Pereira y por eso fue que se ganó allá. Yo creo que el once tiene con qué jugar durante los 90 minutos y hacer la posición de balón que nosotros siempre atajamos acá. Es que siempre lo ha tenido. Si usted pone a ver la mayoría de los goles que hemos hecho en otros son elaborados, son un trabajo de semana. Entonces, a veces hay que mirar los rivales que no nos dejan jugar tampoco. Entonces, ahí le muestra la jerarquía al equipo. Pero la mayoría de las veces el equipo también ha hecho posesión de balón larga, a veces hace 10 toques, 15 toques, a veces hace 4, 5, a veces hace 2 para llegar al arco. O sea que tiene mucha variante. Por eso, depende de lo que nosotros queramos hacer en el partido. Bueno, Iván es otra clase de jugador que Mateo. Mateo tiene más juego largo, va más al ataque, pero Iván no tiene esa salida, pero tiene marcas. Y si jugamos con Lucas o jugamos con Robert, pues tenemos ese equilibrio hasta también. No, millonario, buen equipo. Yo creo que Gamero lleva mucho tiempo trabajando con ellos. Él tiene muy buenos jugadores, tiene goleadores, en el medio tiene buenos jugadores como el Cataño, tiene más cáliz, pero o sea que ellos tienen buen equipo. La llegada del Cataño le da más juego, ¿no? Sí, le da más juego, tocan más el valor, pero nosotros tenemos con qué contrarrestar también lo que proponga Millonario. Pues eso es difícil, las estadísticas dicen eso, pero la realidad es otra. Entonces nosotros ya sabemos todo eso y vamos a ver cómo contrarrestamos a Millonario acá.